En el episodio de hoy de Criminoteca, traemos a Juan Carlos Aguilar. El falso monje Saolín. Clasificación, asesino. Características, descuartizamiento, disfrutaba manteniendo prácticas sexuales de dominación con mujeres sometidas a ele indefensas, incluso desmayadas o privadas del sentido. Número de víctimas, 2. Fecha del crimen, mayo, junio de 2013. Fecha de detención, 2 de junio de 2013. Fecha de nacimiento, 1965. Perfil de la víctima, Jenny Sofía Rebollo, de 40 años barra Maureenada Otuya, 29. Método del crimen, estrangulamiento con una cuerda de esparto. Lugar, Bilbao, España. Estado, declarado, culpable, de, asesinato con alevosía, por un jurado el 23 de abril de 2015. Condenado a 38 años de prisión el 30 de abril de 2015. Encarcelado el falso maestro Saolín acusado de dos homicidios. 5 de junio de 2013. Después de prestar declaración durante varias horas en dependencias judiciales de Bilbao, la jueza ha decretado el ingreso en prisión de Juan Carlos Aguilar, acusado de asesinar a dos mujeres. Las víctimas son la nigeriana Maureenada Otuya, fallecida esta mañana a causa de las lesiones que le ocasionó Aguilar tras encerrarla en un gimnasio de su propiedad, y Jenny Sofía Rebollo, una emigrante colombiana de 40 años, cuyos restos fueron localizados en bolsas de basura en el mismo local. Aguilar permanece todavía en los juzgados a la espera de ser trasladado a la prisión de Basauri, Vizcaya. La Echa Incha ha podido identificar a la mujer colombiana porque había sido fichada con anterioridad. Aunque no constan denuncias por su desaparición, miembros de la comunidad colombiana de Bilbao ha declarado que no conocían su paradero desde hace, dos fines de semana. Este dato coincide con la hipótesis de la investigación que establece su muerte en torno al pasado 25 de mayo. Según fuentes de la investigación, Aguilar declaró en dependencias policiales que se sentía confuso y creía que había matado a una mujer el 31 de mayo. Como Maurena Daortulla, de 29 años, Jenny Sofía Rebollo ejercía la prostitución. Sus allegados han informado de que Rebollo era originaria de la localidad colombiana de Montería, en el noroeste de Colombia, llevaba cerca de 10 años residiendo en España. Tenía dos hijos, uno de los cuales vivía con una de sus hermanas en Colombia, según publica el diario colombiano El Tiempo. Mentiras, crímenes y misticismo. 9 de junio de 2013. La mujer está atada de pies y manos. Yace sin conciencia en el suelo, a los pies del llamado maestro, que mira impasible la llegada de unos herzainas nerviosos porque acaban de forzar la pequeña puerta de su templo. El maestro está tranquilo, en pie, su torso desnudo y la mirada perdida. Viste un pantalón de chándal azul oscuro. No puede ocultar el deterioro de los últimos años, su barriga le delata, como la flacidez de sus músculos. Su aspecto es sordido, tan alejado de la cuidada puesta en escena de sus vídeos promocionales. Le apartan sin amabilidad, no se resiste, hay nervios y voces a su alrededor, los agentes ponen su atención en la mujer y el asiste ensimismado, ajeno a lo que sucede en el escenario del nuevo crimen que acaba de cometer. Solo habla cuando un agente husmea en una bolsa de basura depositada a unos metros y descubre que en su interior hay huesos con algún trozo de músculo, son de una mujer que maté hace una semana. Hace una semana. Dos muertas en dos semanas. El escenario del crimen del maestro Saolin estaba limpio en apariencia, no había sangre, no había otro rastro de violencia que el cuerpo de Hada Ortuya, una joven nigeriana de 29 años, tendido en el suelo, atado con cuerdas, sin actividad cerebral. Aún está por determinar si murió por asfixia, estrangulada o como consecuencia de un golpe mortal. Es muy probable que las manos de Juan Carlos Aguilar, de 47 años, hayan sido el arma asesina, un hombre como él conoce los puntos vitales del cuerpo humano. Durante un tiempo lejano se atribuyó las dotes del guerrero y más recientemente las de quien está más cerca de Dios. O de Buda, en su caso. El maestro no estaba desnudo. No estaba incurso en ningún acto sexual. Tampoco en algún tipo de ceremonia o rito religioso, a pesar de que el escenario estaba presidido por una gran figura blanca de Bodhidharma, el patriarca que extendió el budismo por China. Hada Ortuya iba a morir, moriría de hecho tres días después, como murió Jenny Rebollo, una colombiana de 40 años, pero queda por explicar el porqué. Aguilar, las pocas veces que rompió su silencio, no dio ninguna razón. Aparentó desmemoria, como si su cuerpo fuera por un lado y su mente por otro. Y en algún momento aludió a un tumor cerebral. No estaba bajo los efectos de ninguna droga o del alcohol, según determinaron las primeras pruebas. Los investigadores de la Echa Incha no han dejado de actuar en ningún momento bajo la hipótesis de que Juan Carlos Aguilar, el llamado maestro, Saifu o Abad, es un asesino en serie. El propio escenario del crimen, la confesión de un primer asesinato, el perfil de sus víctimas, inmigrantes que ejercen la prostitución, la evidencia de que fue capaz de mutilar un cuerpo, separar sus vísceras para arrojarlas a la ría y conservar algunos huesos invitan a ello. Comenzarán a indagar en sus archivos personales y, por supuesto, en su pasado. También en su patrimonio, que no debe ser pequeño porque ha contratado los servicios de Javier Beramendi, uno de los penalistas más prestigiosos de Bilbao. Lo primero que ha llamado la atención de mucha gente, desde la Echa Incha hasta quienes le conocieron, es su deterioro físico. No se corresponde con un maestro en artes marciales. Y menos con alguien que ha urdido toda una fantasía a su alrededor, como deportista, falso campeón mundial de Kung Fu tres veces y ocho de España, como único español admitido en el exclusivo templo Shaolin, como maestro, como antropólogo, así figuraba en su buzón de correos, y, últimamente, como abad del falso monasterio budista de Bilbao, su última denominación conocida. Aguilar fundaba asociaciones, la mayoría no registradas siquiera, por ejemplo, el Instituto de Filosofías Orientales, con sede en su local de la calle Máximo Aguirre, en pleno corazón de Bilbao, a unos pasos del local de Lois Vitaán en la ciudad, el escenario del crimen. Era también un hombre de un narcisismo desmesurado, capaz de aplicarse violentamente con sus alumnos o exigir un curioso voto de pobreza a sus seguidores, a los que demandaba dinero. En opinión de sus exalumnos, Aguilar manifestó siempre cierto complejo con su baja estatura, medía escasamente 1,60 metros, que trataba de compensar con un exceso de carácter. Esta forma de fundar falsas asociaciones y crear titulaciones no es exclusiva de Aguilar, es moneda común en el disperso mundo de las artes marciales. Ahora se sabe que, sólo en una ciudad como Bilbao, el número de monitores de Taichi reconocidos oficialmente asciende a 15, una cifra mínima comparada con la extensión de su práctica en gimnasios privados e instalaciones municipales. El deterioro físico de Aguilar arranca del año 2004. Parece que sus mejores años, a partir de su viaje a China en 1994, han pasado. En el año 2000 le entrevistó Eduard Punset para el programa Redes, se promocionó en vídeos y revistas y aparecía de vez en cuando en televisión como autoridad en la materia. En una entrevista de 2004 en Telemadrid con el ahora escritor Javier Sierra, manifiesta, he dejado la parte marcial y la parte física. Su mujer, con la que ha tenido dos hijos, se separa de él, después de vivir con él una vida de pesadilla, manifiesta un ex alumno, rompe con mucha gente, entra en una nueva vía de contradictoria espiritualidad, sin dejar de lado seguir ganando dinero. Su carácter es cada vez más insoportable. Dice que es capaz de controlar su energía. Se sitúa en una escala superior. Se sitúa cerca de Buda. Es a partir de esa deriva mística donde la Ercha Incha tratará de encontrar no sólo alguna explicación a los crímenes sino certeza sobre lo que ha podido estar haciendo este hombre en los últimos siete años, agazapado en las entrañas de una ciudad demasiado confiada. ¿Por qué Bilbao es una urbe segura, donde pueden transcurrir seis meses sin un maldito asesinato, 14 muertes violentas en todo el País Vasco durante 2012, según estadísticas oficiales, incluidas las de violencia de género? Así ha sido este año 2013, hasta que sus habitantes se han encontrado de bruces con el dilema de que en el corazón de la ciudad un hombre pueda haber estado matando mujeres durante no se sabe cuánto tiempo y enviando sus restos a la ría. Hacía 16 años que no se registraba un doble crimen en la capital y ahora aparece este mal llamado Maestro Saolín rodeado de mentiras, crímenes y misticismo. El infierno del monje Saolín. 24 de agosto de 2014. Dos veces había vivido la misma orgía de sexo y sangre. Y tal vez habría proseguido su enloquecida carrera criminal si la Ercha Incha no hubiera puesto fin a su aterrador descenso a los infiernos. Juan Carlos Aguilar, hijo de Absalón y Severina, nacido en 1965 en Baracaldo, Vizcaya, autodenominado monje Saolín, está hoy a la espera de juicio, acusado de matar a dos mujeres en 2013. Ya decía en su página web que conocía el sufrimiento desde que era niño y que había vivido un infierno desde que uno de sus hermanos le iniciara en las artes marciales hasta convertirse en monje Saolín en la provincia china de Henan. Sobre las 3 y 20 del 25 de mayo de 2013, Aguilar iba en su Mitsubishi por la calle del General Concha, de Bilbao, cuando invitó a subir al coche a la colombiana Jenny Sofía Rebollo Tuirán, que a sus 40 años era madre de dos hijos. La mujer pasaba por un mal momento, que ella ahogaba en alcohol. Aquella noche estaba muy borracha. Llevó a Rebollo a su gimnasio de la calle de Máximo Aguirre, número 12, y tras maniatarla, la mató. Después se fotografió en actitud obscena junto al cuerpo desnudo de la víctima. Posteriormente diseccionó el cadáver. Con la precisión de un experimentado carnicero, seccionó las falanges de los dedos índices, extrajo las prótesis mamarias, y parte de los restos los escondió en un falso techo, otros los quemó en el gimnasio, y otros los guardó en su piso del número 5 de la calle de Iturriza. A lo largo de las horas iría arrojándolos a la ría de Bilbao o en la basura doméstica. En los días posteriores, el autoproclamado fundador del monasterio budista Océano de la Tranquilidad continuó impartiendo clases a sus prosélitos. Como si nada hubiera pasado. Solo una de sus más fervientes discípulas le notó más nervioso e irascible que de costumbre. Y eso que con frecuencia sufría estallidos de ira que sus adeptos atribuían a su afán por enseñarles el manejo de la espada o hacerles alcanzar el Nirvana. En la madrugada del 2 de junio volvió a la calle del General Concha, donde contactó con la nigeriana Maureena Dao Tuya, de 29 años. Ambos se encaminaron al gimnasio. Tras mantener relaciones sexuales, él maniató y amordazó a la mujer, a la vez que comenzaba a estrangularla y a golpearla con saña en la cabeza y el abdomen. Durante 500 minutos interminables, Otuya padeció un tormento espeluznante. Al cabo de 9 horas de martirio, sobre las 3 de la tarde, logró zafarse y, aterrorizada, trepó a trompicones los 20 escalones que la separaban de la salida. A través de las rejas de la cancela lanzó desesperados gritos de socorro. Verónica L., una vecina que pasaba por la acera, alertó a la hecha hincha. Cuando entraron los agentes, encontraron al guerrero budista fuera de sí, con el torso desnudo y las manos ensangrentadas. Otuya agonizaba, tenía 5 vueltas de cordel enroscado en el cuello, además de una brida de plástico y cinta adensiva. En el registro del gimnasio, los erzainas descubrieron varias bolsas con restos humanos, además de espadas, hachas, sables, palos, cuchillos, una sierra, una pistola, cintas de vídeo, CDs y fotos de mujeres desnudas o vestidas con ropa provocativa y en actitud lastiva. La víctima murió 48 horas después en el hospital. El presunto homicida tenía un ejército de adeptos y, sobre todo, de adeptas que lo admiraban hasta el paroxismo. Mujeres como Eva, Keraline, Ekaterina, Begoña, María José, María del Mar, Cristina y Ana, que no sólo mantenían relaciones íntimas con, el maestro, sino que sentían por el auténtica veneración. Ana, una aparejadora de Bilbao de poco más de 40 años, era uña y carne con Aguilar. Ella misma, que se definió ante los erzainas como su novicia, dijo que le estaba agradecida porque era una mujer, antisocial, y él le, había enseñado a comunicarse con un hombre, a saber cómo es la vida. A Ana no le importaba que su guía le llamara, puta. Ni que quisiera practicar con ella los más abyectos juegos sexuales. Ni que se acostara con Begoña, con Ekaterina o con otras. Ni que la obligara a vestirse de monja o de enfermera. Ni que en más de una ocasión, como ella declaró, se le fuera, la olla, y le apretara el cuello hasta casi dejarla sin aliento. Begoña, sumisa como un cordero, accedía a todos los caprichos del líder, aunque definió a Aguilar como un tipo, soberbio, prepotente, manipulador y egocéntrico, hasta el punto de conformar su gimnasio en una especie de, secta. José Miguel Fernández López de Uralde, acusador particular en representación del padre y un hermano de Otuya, considera que el falso monje Saolín, disfrutaba manteniendo prácticas sexuales de dominación con mujeres indefensas, golpeándolas hasta la muerte, a la vez que recogía dichas prácticas en soporte fotográfico para su posterior disfrute. Así, la policía vasca descubrió en la memoria de una cámara fotográfica 74 imágenes en las que aparece Aguilar con una mujer viva, desnuda y maniatada y más tarde con esa misma mujer muerta. También localizó dos fotos tomadas 35 horas después en las que se ve en primer plano a una mujer con los ojos vendados, una taleba con la que el falso Saolín mantenía relaciones desde hace años, teniendo como telón de fondo el cadáver de la primera. Nadie sabe qué extraño cortocircuito se produjo en las neuronas del presunto homicida para inducirle a semejante carnicería. Nadie ha logrado entrar en los arcanos de su mente. Se niega a ser sometido a examen psiquiátrico. En marzo de 2010, había acudido a la clínica universitaria de Navarra por problemas de memoria. Relató que en diciembre de 2008, mientras escalaba a 5.550 metros de altitud, tuvo la sensación de una muerte inminente. Desde ese día, mi pensamiento va más lento, tengo desconexiones, siento que el cerebro se me para, agregó. Los médicos le descubrieron un quiste aracnoideo en el temporal izquierdo, de naturaleza congénita. Le prescribieron un fármaco para tratar las alteraciones de la memoria y del comportamiento. Nada más. En su declaración ante la Echa Encha, el presunto criminal relató que la primera mujer fallecida empezó a desvariar, cuando ambos estaban en su gimnasio, lo que hizo que él sufriera, un ataque de ira descontrolado, a causa del, tumor, que padece en la cabeza. Al darme cuenta de que estaba muerta, intenté deshacerme de ella. Tuve flashes en la percepción. Se mezclaba la realidad con pérdidas de control. Como me pasa desde hace cuatro años. Jorge García Gáscolomín Char, el abogado que lleva la acusación en nombre de un hermano y un hijo de Jenny Sofía Rebollo, describe a Aguilar como un hombre con tintes mesiánicos. Pero no cree que hiciera lo que se supone que hizo por haber perdido el juicio, ni que el quiste cerebral merme sus facultades. Tampoco lo cree Tamara Martínez, la letrada que representa a la acusación que ejerce la asociación feminista Clara Campoamor. Es muy listo, muy calculador y muy manipulador. Tenía cierto enganche social, conectaba bien con la gente y aprovechaba sus apariciones en televisión, dice. Una de estas intervenciones, bajo el nombre de Juan C. Aguilar, fue en el año 2000 en el prestigioso programa Redes de TVE, dirigido por Eduard Ponset. Francisco Javier Beramendi, el prestigioso penalista que defiende al presunto criminal, no revela cuál será su estrategia, nunca hablo de los asuntos que llevo y menos aún cuando el caso no ha sido objeto de resolución definitiva. La justicia dirá la última palabra. Arranca en Bilbao el juicio al falso monje Saolín. 17 de abril de 2015. El juicio a Juan Carlos Aguilar, conocido como el falso monje Saolín, comienza este viernes en la audiencia de Vizcaya. Fue detenido el 2 de junio de 2013 como presunto autor de las torturas y las muertes de las dos mujeres y hoy, casi dos años después de este caso que conmocionó al país por la crueldad del presunto asesino y su fachada construida a base de mentiras, se sienta en el banquillo con la incertidumbre sobre si mantendrá ante el tribunal la confesión de dos asesinatos con alevosía, lo que incidirá a su vez en la duración de la vista oral. A través de un escrito, Aguilar reconoció hace pocas semanas los asesinatos con alevosía de la mujer nigeriana Maureena Dao Tuya y de la colombiana Jenny Sofía Rebollo, aunque rechazó el ensañamiento del que también se le acusa en el caso de la primera, según informó el abogado que representa a la familia de esta víctima. La mera casualidad en forma de retrasos ha permitido que vengan a coincidir ante un juez dos de las causas más mediáticas de los últimos meses con interés suficiente más allá del país vasco. La segunda jornada de las declaraciones del denominado caso Cavieces, con evidentes ramificaciones políticas y financieras, se contraprograma con el inicio de la vista contra el falso monje Siaulín. Pero la horrible leyenda de Juan Carlos Aguilar se impondrá con claridad en todas las televisiones ante el morbo que rodea a los siniestros sucesos ocurridos en su gimnasio bilbaíno. Más de 100 periodistas disponen de acreditación para seguir en la audiencia de Vizcaya este juicio, que podría acortar su duración inicialmente estimada de dos semanas en el supuesto de que el asesino confirme los términos de su carta. A tal punto ha llegado el interés mediático que en el Palacio de Justicia se siente desbordados. Solo hay espacio físico para que un reducido grupo de informadores puedan seguir la vista desde la misma sala donde comienza el juicio Aguilar. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha convocado, de hecho, a los periodistas acreditados para hacerles partícipes de la situación generada en un gesto de evidente comprensión. En este contacto acudirá junto al decano a Ana Euriarte y el predecesor de este, Alfonso González Guija. La constitución del jurado popular marcará el punto de partida del juicio al Saolín, que pasa las horas previas en la cárcel a la besa de Zabaya, y en la que permanecerá durante los días que dure la vista por los lógicos motivos de seguridad. Aguilar empezó a ser defendido por Javier Beramendi. Curiosamente, este abogado defendió este jueves los intereses de Rafael Alcorta, imputado en el caso Cavieces. Pero la relación apenas duró poco más allá de las primeras semanas de asistencia. Beramendi, no obstante, fue elegido por la familia de Aguilar tras su detención y le asistió en su primera declaración ante el juez, negándose a declarar. Ahora, en un gesto de indudable trascendencia, Aguilar reconoció hace pocas semanas los asesinatos con alevosía de la mujer nigeriana Maureena Dao Tuya y de la colombiana Jenny Sofía Rebollo, aunque rechazó el ensañamiento del que también se le acusa en el caso de la primera, según ha informado a F. el abogado que representa a la familia de esta víctima. En el caso de que en su esperada declaración de este viernes mantenga dicho reconocimiento, se celebrará una vista a puerta cerrada para reordenar la práctica de la prueba, que se limitaría a juzgar el ensañamiento, lo que acortaría de forma considerable la vista oral, que está prevista en principio que se desarrolle hasta el próximo 5 de mayo. El hecho de no reconocer el ensañamiento supone que si no se consigue demostrar la existencia de este agravante, el acusado cumpliría una pena efectiva de 25 años. Si se aprecia su práctica, la condena efectiva ascendería a 30 años, el máximo previsto en la legislación española. Juan Carlos Aguilar fue detenido el 2 de junio de 2013 y encarcelado días después como presunto autor de las torturas y las muertes de las dos mujeres, así como del despedazamiento de la ciudadana colombiana. Fue arrestado por la Ercha Incha en el gimnasio que regentaba en el centro de Bilbao, denominado CEN4, después de que un agente de este cuerpo rescatara de su interior a la joven nigeriana Ada Otuya, a quien hallaron maniatada y amordazada, y en estado de extrema gravedad después de haber sufrido una brutal paliza. La mujer, de 29 años y que ejercía la prostitución, quedó ingresada en coma en el hospital de Basurto, donde falleció tres días después. Tras su arresto, Aguilar confesó también haber matado a otra mujer, la colombiana de 40 años Yeni Sofía Rebollo. Restos de su cadáver descuartizado fueron localizados en el gimnasio. En el escrito de calificaciones provisionales, la Fiscalía califica estos hechos como dos asesinatos con alevosía, por los que pide 20 años de cárcel por cada uno, además del pago de más de 286.000 euros de indemnización a las familias de las víctimas. La acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor, y las acusaciones particulares, que representan a los parientes de las dos mujeres, elevan la petición de penas hasta los 45 años, al entender que en el caso de Ada Otuya, el falso monje actuó además con ensañamiento. Las asesiné de manera súbita, imprevista e inesperada. 17 de abril de 2015. Si va a declarar y además va a declararse culpable. Juan Carlos Aguilar, el falso monje Saolin acaba de despejar las dos incógnitas iniciales en la vista oral más mediática de los últimos tiempos en Vizcaya, con 119 medios acreditados para cubrir el caso de los asesinatos de Maure en Ada Otuya, nigeriana de 29 años y Jenny Sofía Rebollo, colombiana de 40. En un escrito de alegaciones leído en la primera jornada del juicio y antes de que preste declaración oral, ha reconocido que asesinó a ambas mujeres, de manera súbita, imprevista e inesperada, después de llevarlas a su gimnasio y de atarlas y maltratarlas. Aunque su abogada ya presentó un escrito en la audiencia provincial de Vizcaya, el procesado acaba de reconocerlo ante la sala, eso sí, en un documento leído por la secretaria judicial. Aguilar lo ha escuchado con los ojos cerrados. El falso Saolin acepta indemnizar a las familias de las víctimas. Acaba de pedir que se liquiden sus cuentas bancarias y se reparta el dinero entre las dos, descontando el equivalente al salario mínimo interprofesional para garantizar su subsistencia. Al rechazar el ensañamiento, y si las acusaciones no demuestran que lo hubo, podría eludir el cumplimiento de una pena máxima de 30 años de prisión y se quedarían en 25. Está previsto que después de los escritos de las partes, Aguilar preste declaración oral y responda a las preguntas de las acusaciones, fiscal y defensa. El juicio puede prolongarse durante tres semanas. Las acusaciones piden entre 40 y 45 años de prisión e indemnizaciones que se acercan a los 300.000 euros. Los antecedentes del caso. Juan Carlos Aguilar fue detenido el 2 de junio de 2013 y encarcelado días después como presunto autor de las torturas y las muertes de las dos mujeres, así como del despedazamiento de la ciudadana colombiana. Fue arrestado por la Ercha Incha en el gimnasio que regentaba en el centro de Bilbao, denominado Zen 4, después de que un agente de este cuerpo rescatara de su interior a la joven nigeriana Ada Otuya, a quien hallaron maniatada y amordazada, y en estado de extrema gravedad después de haber sufrido una brutal paliza. La mujer, de 29 años y que ejercía la prostitución, quedó ingresada en coma en el hospital de Basurto, donde falleció tres días después. Tras su arresto, Aguilar confesó también haber matado a otra mujer, la colombiana de 40 años Jenny Sofía Rebollo. Restos de su cadáver descuartizado fueron localizados en el gimnasio. En el escrito de calificaciones provisionales, la Fiscalía califica estos hechos como dos asesinatos con alevosía, por los que pide 20 años de cárcel por cada uno, además del pago de más de 286.000 euros de indemnización a las familias de las víctimas. La acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campo Amor, y las acusaciones particulares, que representan a los parientes de las dos mujeres, elevan la petición de penas hasta los 45 años, al entender que en el caso de Ada Otuya, el falso monje actuó además con ensañamiento. Lo reconozco todo, dice el falso Saolín, menos el ensañamiento. 17 de abril de 2015. La abogada de la defensa del falso Saolín, Livia González ha recordado que Juan Carlos Aguilar ha reconocido todos los hechos, salvo el ensañamiento. Poco después Juan Carlos Aguilar ha tomado la palabra. Eran las 13 horas. Aunque en el escrito presentado a la sala aceptaba los asesinatos, que daba la duda de su actitud ante las acusaciones y sobre todo de si lo ratificaba en todos sus términos. El falso Saolín, sobre el que penden penas de entre 40 y 45 años de prisión. Lo ha hecho pero solo en preguntas al fiscal. No ha respondido a ninguna de las otras partes. Ni al abogado de Jenny, Jorge García Gasco, ni al de Maureenada, José Miguel Fernández, ni a la de la acusación particular, la asociación Clara Campoamor, Maite y Turrate. Con una frialdad poco común, después de escuchar los relatos de las acusaciones con los ojos cerrados, en una especie de estado de meditación, ha salido al medio de la sala y erguido, con una chaqueta cortavientos por los hombros ha respondido frente al micro que sí, a todas las preguntas del fiscal. Sí, reconozco todo eso, ha dicho sin exhibir ningún tipo de empatía pese a la gravedad de los hechos. Fiscal, ató a Jenny los brazos y la agredió hasta matarla. Aguilar, sí. Fiscal, le dio patadas en el cuerpo. Aguilar, sí, reconozco todo eso. Fiscal, diseccionó el cuerpo. Aguilar, sí. Fiscal, en cuanto a Maureen, la agarró y la llevó hacia adentro y la ató por las muñecas y por el cuello. Aguilar, sí. Fiscal, la estranguló con cuerdas híbridas. Aguilar, sí. Poco después ha renunciado a responder a las preguntas de las acusaciones. Estas han reordenado sus estrategias y han reducido sustancialmente la duración del juicio, al limitar la prueba a intentar demostrar que ha habido ensañamiento en el caso de la segunda víctima, la nigeriana Maureenada Otuya. Aguilar fue detenido por la Ercha Incha el 2 de junio de 2013 en Bilbao tras haber golpeado, salvajemente, en el gimnasio de su propiedad Amaureenada Otuya, de nacionalidad nigeriana, que ingresó en estado de coma en el hospital de Basurto, donde falleció tres días más tarde. Durante el registro del gimnasio y del domicilio en el que residía en la calle Iturriza, la policía vasca encontró el cadáver descuartizado de otra mujer, Jenny Sofía Rebollo, natural de Colombia. Las acusaciones sostienen que el acusado disfrutaba manteniendo prácticas sexuales de dominación con mujeres sometidas a él e indefensas, incluso desmayadas o privadas del sentido, en referencia a las fotografías que se localizaron en las que aparecían mujeres narcotizadas con las que tenía relaciones. Entre ellas, aparecieron imágenes de Rebollo. En concreto, el abogado de la familia de Amaureenada Otuya señala, en su petición de condena, que el procesado, golpeaba, a las víctimas, hasta darles muerte, y recogía, dichas prácticas en soporte fotográfico para su posterior disfrute. Por ello, cree que, fantaseó, planeó y ejecutó, el crimen de la joven nigeriana, de forma que en la madrugada del 2 de junio, en torno a las 4 y 15 horas, con el ánimo premeditado de saciar sus instintos asesinos, salió con su vehículo a buscar una víctima. De esta forma, según apunta el letrado, Juan Carlos Aguilar encontró a Amaureenada Otuya. Cuando la encontró la policía, Amaureenada Otuya se encontraba en el suelo, semioculta por unos colchones y tapada por una tela, con las prendas de vestir desgarradas. Estaba ensangrentada e inconsciente, con las manos y pies atados con bridas y dos vueltas de cinta americana apretándole el cuello. Debajo de la cinta tenía un cordel enrollado cinco veces alrededor del cuello y una brida apretándole, destaca el abogado de la víctima. La joven ingresó en el hospital en estado de coma y falleció el 5 de junio sin haber recuperado la conciencia. El letrado subraya de Juan Carlos Aguilar que, escogió, a la víctima, con cuidado, al ser, una mujer vulnerable, en situación de exclusión social, con escasa red de apoyo social en Bilbao, inmigrante de un estrato socioeconómico muy bajo, que no iba a ser echada de menos por nadie, es decir, una mujer a la que consideraba una presa fácil. Los abogados de Jenny Rebollo reclaman 20 años por asesinato con alevosía, pero el de ADA pide además ensañamiento. El fiscal sin embargo no cree que haya habido ensañamiento y pide dos condenas de asesinato con alevosía, 40 años. Aguilar, se volvió loco, cuando Jenny le preguntó, si era millonario. 20 de abril de 2015. Segunda jornada del juicio del falso Saulín, por el asesinato de dos mujeres, y segunda jornada sin cambio de actitud, recostado en la silla con los ojos cerrados casi todo el tiempo y con las manos unidas. Si en la primera jornada Aguilar reconoció, todos los hechos, es decir, el asesinato de las dos mujeres, la colombiana, Jenny Sofía Rebollo, de 40 años y a la nigeriana Maureenada Otuya, de 29, ayer permaneció en silencio durante la descripción y el relato de la casa de los horrores en la que convirtió su gimnasio en junio de 2013.